Televisión en Movimiento 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 Ahí se burla un poquito la producción de todos los bloopers que hacemos, que normalmente no nos equivocamos. No, nada, nunca, nunca. Pero bueno, ustedes también tienen que entender que es un programa en vivo. Nosotros lo hacemos con la mejor energía y con la mejor actitud para darle lo mejor. Pero bueno, a veces siempre hay errores como cualquier ser humano, así que disfrútenlo al rato con nosotros. Oye, por cierto, decía Marisa que hay muchísimos lugares que visitar. Este pasado miércoles me fui a conocer uno de los espacios más emblemáticos de Oaxaca, del centro de Oaxaca, para que estén pendientes la próxima semana, porque seguramente lo vamos a poder ver a través de la pantalla. Y es una recomendación que también queremos hacerle, que vayan, que se arriesguen, que se aventuren a poder conocer cada uno de los rinconcitos que tiene Oaxaca, de los lugares, cafecitos, que de pronto no sabías que estaban como metidos ahí por Jalatlán o a lo mejor por la soledad, ¿no? Sabes que yo creo que podríamos hacer como la recomendación del viernes, ¿no? Decirles a qué lugar se pueden ir a cenar o a qué lugar pueden ir a visitar, porque pues sí, Oaxaca tiene muchísimos lugares. Aurora es como de las que siempre anda explorando. Con la gastronomía, sí, está muy actualizada. Estoy apasionada de la gastronomía, entonces parte de mi chamba es buscar lugares nuevos que están abriendo y promocionarlos también en las redes sociales, así como también acaban de abrir un museo nuevo, entonces yo creo que hay que ir a hacer un reportaje porque se llama Museo Boutique Aroche, y ahí tienen una exposición que ahorita está haciendo como bastante ruido en redes sociales, y es que se trata de asesinos seriales, entonces... ¡Ay, sí! Hay que traerlos para poderlos, ¿no? Sí, para que regalen pasos porque es por tiempo limitado, de hecho. ¡Ah, qué padre! Por cierto, bueno, Aurora también tiene más recomendaciones, aparte de la comida también sabe, recomendaciones de casa, ¿verdad, Aurora? Exacto, recomendaciones de casa como hacer la limpieza en nuestro hogar es importante y por eso necesitamos lugares donde encontremos productos pues a gran medida, baratos, económicos, que huelen rico y que nos ayuden a la higiene de nuestro hogar. Y para eso está Globalizada del Barrio, ustedes lo pueden encontrar a través de su página internet, globaldelbarrio.com, o también ya está apareciendo, van a aparecer en pantalla los números de Global del Barrio, y ahí es donde tú los puedes encontrar porque ellos tienen jaboneras, químicos, dispensadores, diferentes productos que te van a ayudar a la higiene y limpieza de tu hogar, tu oficina, tu casa, quizá una escuela primaria también pueda aplicar, así que póngase en contacto con nuestros amigos de Global del Barrio. Oigan, por cierto que tenemos redes sociales, ya sabes que nos puedes buscar a través de Facebook como Tu Buen Día MVM, ya cambiamos de nombre para que no te sorprenda, toda esta semana le hemos estado recordando Tu Buen Día MVM para que puedas ver la transmisión en vivo desde cualquier parte de la República Mexicana, del mundo, donde quiera que estés, en la oficina, en la casa, bueno, pues donde quiera que te encuentres puedes verlo a través de la transmisión en vivo de Facebook, pero a mí también me puedes encontrar como Jesús González TV en la página de fanpage para que le puedas dar me gusta, comparto algunos reportajes que han pasado ya en la transmisión del programa para que también puedas seguir lo que se publica en cada una de nuestras redes sociales, ¿verdad Maritza? Así es, a mí me pueden encontrar como Maritza Villegas TV en Facebook para que por favor ahí nos busquen y bueno, siempre estamos subiendo las fotos de todos los looks que tenemos todos los días. A mí me puedes encontrar como Mariana Gerri, te invito a darle like a mi página y a suscribirte a un canal por ahí donde me vas a poder encontrar y grandes sorpresas que voy a tener de algunos boletitos de algunos eventos especiales que se darán en la ciudad, así que te invito a que sigas mi red social. A mí me pueden encontrar como Aurora Alvarado TV en Facebook y en Instagram como Aurora Alvarado, en Twitter también como Aurora Alvarado, de hecho ayer hizo bastante revolver el maquillaje de Robin que ya nos mandó saludos que nos extrañó. Ya, la extrañamos mucho. Se nota cuando no viene. Oye, pero hay que explicarle al público que bueno, hoy Robin tuvo un evento. Se fue concurso, sí. Se fue concurso, sí. Sí, así es, entonces hoy nos tocó maquillarnos a nosotras, así que si nos ven un poquito raras tenemos el mayor intento para hacer lo que hace Robin con nosotras. A veces no nos queda tan perfecto, pero bueno, estamos haciendo lo mejor para todos ustedes con toda la guía de Robin Corona. Yo les digo, pongan atención a lo que hace, pero es imposible, ¿no? No, pero al final de cuentas él sigue actualizándose y sigue teniendo como estos momentos también que son importantes para que cuando te brindas un servicio, pues sea de la mejor manera. Pero también los servicios que tiene Morado son más increíbles todavía porque tiene la disposición de poder ofrecerte recomendaciones en moda, ropa actual, lo que tú necesites para vestir un look muy moderno. Bueno, lo puedes encontrar en sus diferentes sucursales en Morado. Alcalá número 100 vas a encontrar mucha ropa para caballero y para dama, además de accesorios, zapatos, lociones, bueno, de todo un poco. Y también vas a poder encontrar otra tienda en Plaza Bella. También vas a poderlos buscar en Plaza Pabellón Salina Cruz. En algún momento, si viajas para allá, bueno, pues consigue el look adecuado a través de la tienda Morado porque Morado marca tu ritmo. Sabes que los puedes encontrar en redes sociales como morado.mx. Oye, es súper importante también que haya en otros lugares, ¿no? Porque luego si sales de Oaxaca y dices, ¿dónde encuentro la brusa, el vestido? Bueno, pues ya sabes que lo puedes encontrar también. Lo puedes encontrar ahí. Estoy ya en Pabellón Salina Cruz, ahorita que hace calor y todo el día hace calor ahí. Pues bueno, ahora de tener ropa especial para el calor en la tienda de Morado, definitivamente. Tenemos saludos desde la página, bueno, desde la fanpage. Recuerda que nos puedes buscar como Tu Buen Día MVM. Así es, saludos a Carlos G. Calvo que nos está viendo. El psicólogo, ojalá un día puedas venir aquí al programa y platicamos algún tema en especial. También a Fanny Robles que está en la ciudad de EFE viéndonos. También muchísimas gracias, Fanny, por vernos. Te mando un saludo. Yo le mando un saludo a Evelyn Castillo que ayer me mandó un mensajito. Me dijo que era el mejor look que había tenido en la semana, que le había encantado el maquillaje. Sí, no había visto el de hoy. No había visto el de hoy. Yo creo que le va a gustar todavía más el de ayer. Oigan, bueno, pues vamos a recomendarles también algo muy interesante. Así es, bueno, yo les tengo una súper recomendación. En estos tiempos tan difíciles necesitamos ayuda económica. Pongan atención, si requieren dinero para cubrir sus deudas, iniciar su negocio, comprar un auto, renovar su casa o pagar colegiaturas que a deudas, llama a nuestros amigos de ayuda económica. Sus teléfonos son 01800900022 y 01800900036. No importa que te dediques, si eres pensionado, jubilado, trabajas para una empresa privada, tienes tu negocio propio o si eres trabajador de gobierno, ellos siempre tienen una atención y un crédito especial para ti. Sin trámites engorroso y facilísimo. Llámalos ya a los amigos de ayuda económica a los teléfonos 01800900022 y 01800900036. Ayuda económica siempre te va a brindar una solución para estos tiempos tan difíciles que siempre estamos pasando y necesitamos a veces de una ayuda y no sabemos a quién acudir. Bueno, pues ahí está el super dato. Es momento de ir a una pausa, pero al regresar quédate con nosotros porque te vas a divertir y entretener, obviamente nos falta mucho que mostrar, pero también se encuentra con nosotros la maestra Blanca, así que quédate y ya regresamos. Ya regresamos, estamos en vivo en Facebook también para que nos sigas.